Por favor, quédense el discurso de la semana pasada, nada de problema, nada de... Bueno muchachos, escuchen, ya te vieron que poco a poco se va a decir clientes de campeonato, ya te vieron que los chicos plásticos se van a han perdido dos partidos, nosotros tenemos que salir a ganar, el partido ahorita va a empate, si nosotros... ¿Para ganando quién? ¿Para ganando quién? 1 a 1. Ahorita ahí se va a volver a romper. ¿Para romper? Ahorita disfruta. Ya, bueno. Paco te va a dar, ya saben. Bueno, de igual no nos interesa cómo queden ellos, no sé si no nos interesa, eso es lo que nosotros. Este es mí. Mira, te voy a decir una cosa. No cojan la pelota como locos a brincar, paren la pelota. Eso es.